Bueno, el Pollito González contra la Piste Villera, pie forzado. ¿Cómo es lleno? Las melodías. Oiga, Julio Rudiño, en Ayapel. Iván Villazón grabó el merengue del pechiche. Hoy te muelo de un trapiche, te bailo como un yo-yo. Hoy te muelo de un trapiche, te bailo como un yo-yo. No me vengan sonreguerra, porque le respondo yo. Somos de la misma tierra, te bailo como un yo-yo. Somos de la misma tierra, te bailo como un yo-yo. Como feliz yo me encuentro, siempre me bendice Dios. Como feliz yo me encuentro, siempre me bendice Dios. Deseando aquí en unicentro, te bailo como un yo-yo. Deseando aquí en unicentro, te bailo como un yo-yo. ¿Qué cosa mala es la tuya? Te puedo jurar por Dios. Tú te vuelves pura bulla, te bailo como un yo-yo. Tú te vuelves pura bulla, te bailo como un yo-yo. Que mi memoria lo influya, que mi memoria lo influya. Lo dice un hombre veloz. De aquí hasta la tierra tuya, te bailo como un yo-yo. De aquí hasta la tierra tuya, te bailo como un yo-yo. Sé que tienes la intención, pero te digo que no. En nombre de Villazón, te bailo como un yo-yo. Y en nombre de Villazón, te bailo como un yo-yo. A usted le tengo cariño, pero aquí me falló. A usted le tengo cariño, pero aquí me falló. Como cuando estaba niño, te bailo como un yo-yo. Como cuando estaba niño, te bailo como un yo-yo. Yo si soy un gran poeta, te puedo jurar por Dios. Y está triste, mi caprieta, te bailo como un yo-yo. Y está triste, mi caprieta, te bailo como un yo-yo. Gracias, gracias. Ronda semifinal, perdón, segunda ronda de Piquiri a pie forzado. Te bailo como un yo-yo. Felipe Villera de Ayapel contra el pollito González de Lorica. Saludando a toda la gente de Lorica. El pollito fue el que quedó rey vallenato de la piqueria, ¿no? Entonces, pues, aquí para que aprecien el video. Saludando a toda la gente de Ayapel. En especial, ya dije, a mi compadre Julio Rudiño. Y a mi compadre Boris. Allá en Quito, Ecuador.